Hare Krishna, ¿cómo están? Muchas gracias por tomarse un tiempo para asomarse a este sitio, a esta página de Facebook, el grupo Clases en Vivo de ISCO Buenos Aires, y si lo están viendo por YouTube, la cuenta de Comunidad Vaishnava. Así que muchas gracias, buenas tardes, mi nombre es Mukti Nath Daz, estoy transmitiendo desde Buenos Aires en la tarde del 4 de julio del 2022. Así que vamos a continuar con nuestro estudio dirigido del Bhagavad Gita, tal como es. Entonces, hoy corresponde leer, como consecutivamente estábamos viendo, ya estamos llegando al final del Bhagavad Gita, hoy toca el capítulo 17, los versos 17, y como ese verso no tiene significado, vamos a leer también el verso 18. Como previamente a toda lectura de las Escrituras, siempre es conveniente invocar la ayuda y protección del Señor con un mantra muy famoso también, que dice Om Namo Vagavate Vasudevaya Om Namo Vagavate Vasudevaya Om Namo Vagavate Vasudevaya Muy bien, Vallavad Gita, tal como es, capítulo 17, las divisiones de la Fe, los textos 17 y 18. Decíamos que el 17 no tiene significado. Shradaya paraya taptam tapastatri vidam narai afalakankshivirk yuktai sadvikam parichakshate Dice Krishna, esa austeridad triple realizada con fe trascendental por hombres que no esperan beneficios materiales sino que lo hacen únicamente por el Supremo se denomina austeridad en el plano de la bondad Dice Krishna, la penitencia que se realiza por orgullo y con el fin de obtener respeto, honor y adoración se dice que está en el plano de la modalidad de la pasión esa penitencia no es estable ni permanente significado por si la preocupada A veces se ejecutan penitencias y austeridades para atraer a la gente y recibir honor, respeto y adoración Las personas que están en el plano de la modalidad de la pasión disponen todo para ser adoradas por sus subordinados y permiten que éstos les laven los pies y les ofrezcan riquezas Esa clase de disposiciones artificiales que se hacen mediante la ejecución de penitencias se considera que están en el plano de la modalidad de la pasión Los resultados son temporales puede que continúen por algún tiempo pero no son permanentes Dice Krishna Esa austeridad triple realizada con fe trascendental por hombres que no esperan beneficios materiales sino que lo hacen únicamente por el supremo se denomina austeridad en el plano de la bondad La penitencia que se realiza por orgullo y con el fin de obtener respeto, honor y adoración se dice que está en el plano de la modalidad de la pasión Esa penitencia no es estable ni permanente Yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento A él le ofrezco mis respetuosas reverencias Yo ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual por cuya gracia infinita Un mudo puede volverse un elocuente orador Un cojo puede cruzar montañas y hasta un ciego puede ver los luminares del cielo Capítulo 17 del Bhagavad Gita Las divisiones de la fe La fe es la primera palabra con que empieza el primer mantra El 17 dice Shradaya Shradaya es la fe La cuestión es que sabemos que existen distintas modalidades distintas maneras de expresar las emociones las acciones distintas maneras de plasmar las acciones en esas modalidades bondad, pasión e ignorancia y estas divisiones son siempre esas tres esas tres características esas tres modalidades o en sánscrito gunas la fe requiere caridad, austeridad distintas bueno, maneras de expresarse como una persona vamos a decir religiosa distintas maneras de creencia distintas maneras de adorar todo eso en los distintos perdón todo eso expresado en los distintos en las distintas gunas en las tres gunas ¿verdad? entonces aquí estamos hablando sobre particularmente la fe y Krishna dice esa austeridad triple la austeridad la austeridad que se hace a partir de los deseos de la mente la austeridad de la mente la austeridad del habla la austeridad de los sentidos está en la modalidad de la bondad ¿por qué está ahí en la modalidad de la bondad? porque todo el mundo hace austeridades ya sabemos que todos hacemos austeridades muchos nos levantamos temprano para ir a trabajar aceptamos incomodidades en el trabajo mismo en el trayecto ahorramos dinero lo cual es una austeridad para después poder bueno tener algún algún beneficio salir de vacaciones pero todo eso está previamente precedido está precedido por austeridades entonces las austeridades son son generalmente podríamos decir como lo hacemos ahorramos dinero para ir a una vacación diríamos que esa persona hace austeridades en modo responsable porque después puede disfrutar más que si se gastara todo el dinero en caramelos en cosas en el día a día entonces hay que entender lo que es una austeridad una austeridad todavía no vemos en la modalidad de la ignorancia es el siguiente verso pero una austeridad que como lo vemos nosotros sería en la modalidad de la ignorancia sería flagelarse ustedes los religiosos se flagelan renuncian a las cosas hacen votos de dolor no debería esa sería la modalidad de la ignorancia flagelar el cuerpo hacerlo sufrir austeridad no es sufrimiento sino que austeridad es una renuncia circunstancial de un disfrute con la intención de obtener un beneficio mayor hoy en día está muy de moda hacer ayunos el ayuno intermitente uno no come durante un lapso de tiempo bastante amplio y después come un poquito durante o sea come durante un lapso de tiempo bastante corto entonces pasa por un ayuno ahí estoy ayunando pero el asunto es que como dice en el segundo verso la la intención de obtener un beneficio personal la intención de obtener un beneficio personal mediante esas austeridades cualesquiera sean puede ser ayuno puede ser una penitencia puede ser también una en sánscrito se llama mauna dejar de hablar por ejemplo hay personas que dejan de hablar hacen la austeridad de callar dicen la austeridad del habla entonces callo eso estaría digamos vinculado a la modalidad de la pasión a no ser que haya como un propósito más más importante de vincularse con Dios todo lo que no esté vinculado con Dios está dentro del mundo material y entonces por más que uno adore si no está adorando a Dios está adorando algo en el mundo material y por estar adorando a algo en el mundo material está pretendiendo algún resarcimiento de esa adoración a veces tratamos a Dios tratamos a Krishna como si fuera un una alguien con quien tenemos él tiene necesariamente que reciprocar nuestra adoración Krishna dice si yo a veces este reciproco en la medida en que se entregan a mí yo los recompenso pero no siempre él no está obligado y a veces tratamos a Dios como si estuviera obligado yo adoré a Dios yo hice austeridades yo hice mis penitencias me flagelé el cuerpo sufrí un montón y Dios no me está recompensando entonces voy a dejar de creer en él o voy a dejar de adorarlo en el caso Krishna dice acá que la la austeridad que está en el plano en el plano de la modalidad de la bondad es aquella por la cual no hay un interés personal no esperan beneficios materiales sino que lo hacen únicamente por el supremo ¿cómo? ¿por qué? porque el amor es incondicional todavía no hablamos de amor pero el asunto con la austeridad con estas estas renuncias es que deberían ser por amor estamos hablando siempre de amar a Dios por sobre todas las cosas de desarrollar amor y el amor es incondicional por ejemplo y para no para no irnos a ejemplos que no que se nos escapan que están por fuera de nuestra de nuestra vida vida cotidiana quienes tienen un hijo quienes tienen una esposa quienes tienen un primo un sobrinito normalmente hacen austeridades normalmente sirven y no esperan de ese hijo de ese sobrino de ese nieto de esa de esa persona amada no esperan nada solamente esperan que esté feliz para que él esté feliz entonces los padres los padres los abuelos los los tíos cuando tienen este amor por estos niños o niñas ahorran dinero y le compran un gran regalo uno te hubiera metido en esos gastos no no pero mira que feliz está esa es mi recompensa no esperan que la persona en cuestión hoy en día está todo mezclado las modalidades están mezcladas por lo menos un agradecimiento sería bueno pero supongamos que el niño en cuestión fuera un bebé que ni siquiera sabe agradecer entonces ahí sí no habría ni un poquito de interés la madre por ejemplo nutre a su hijo le da el pecho hace todo tipo de malabarismos hoy en día cada vez más todo tipo de malabarismos para que su hijo esté bien que esté bien educado limpio pulcro bien vestido algunos padres incluso a veces dejan de comer para que sus hijos coman y renuncian y no esperan que 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 en algún momento eso sea devuelto simplemente hacen ese sacrificio esa austeridad por simple por simple amor también hay mezclado un poco de responsabilidad de de otras emociones o de otras cualidades pero básicamente están empujados por el amor entonces si nosotros queremos recuperar el vínculo con Dios que básicamente es amor expresado en distintas maneras también a veces mucha gente cree que solamente uno debe acercarse a Dios a partir del temor pero obviamente se darán cuenta que entre el temor y el amor hay un gran salto cualitativo y que temer a Dios ser temeroso de Dios es una manera de que si me porto mal Dios me castiga y entonces bueno me voy a portar bien para que Dios no me castigue voy a hacer austeridades para que Dios no me castigue voy a renunciar algún vicio por aquí por allá para que Dios no me castigue y entonces este tipo de austeridades están también interesadas en no sufrir yo voy a hacer austeridades para Dios para no sufrir pero una plataforma más elevada que eso una plataforma más elevada que eso es yo voy a hacer austeridades para Dios indistintamente de que sufra o que no sufra el señor Chaitanya decía que Krishna es totalmente independiente y él puede bendecirnos con su presencia o hacernos sufrir desgarrarnos el corazón con su ausencia adarshanam puede patearnos o abrazarnos o lo que sea pero siempre vamos a estar por lo menos el señor Chaitanya decía siempre voy a estar rendido a sus pies y ese espíritu y ese espíritu determinación esa shrada esa fe que no espera absolutamente nada de las austeridades del sacrificio de la renuncia es la mejor Krishna lo categoriza como se denomina en el plano de la bondad por supuesto también están las austeridades por las cuales uno obtiene algo uno siempre quiere obtener algo ¿qué hay para mí? si alguien dijera bueno pero ¿qué hay para mí? no solamente la felicidad de Dios ah pero ¿y yo cuando seré feliz? obvio que es un es de sumo interés en medio de esta situación en la que nos encontramos en la cual no no estamos del todo felices no no avizoramos una plenitud que haya algún tipo de recompensa entonces si voy a renunciar a una cosa si voy a hacer una austeridad si me voy a levantar temprano me voy a bañar con agua fresca si voy a hacer votos votos de meditación votos de 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 conducta si voy a hacer todo ese tipo de cosas que van a supuestamente limitar mi libertad de hacer lo que quiero porque de hacer lo que me gusta y voy a hacer este tipo de cosas me voy a encajonar dentro de una doctrina dentro de un dogma dentro de una normativa de conducta si voy a hacer todo eso a regañar dientes porque nos gustaría a todos hacer lo que los caballos quieren lo que los sentidos quieren y nos gustaría no solo hacerlo sino también nos gustaría poder hacerlo el asunto es que por suerte no estamos pudiendo pero si pudiéramos realmente hacer todo lo que nuestros sentidos quieren y todo eso sería un caos desataríamos los deseos de nuestra mente y desataríamos los sentidos gracias a dios la la mente y los sentidos tienen ciertos límites entonces chocamos con esos límites y decimos no era por acá no era por acá no era por acá y acá estamos reflexionando sobre el tema reflexionando sobre verdaderamente el camino a la felicidad el camino a la verdad a la iluminación es desatar los deseos de la mente y desatar los sentidos entonces vemos como que es conveniente ponerle ciertos límites como le ponemos límites a los niños que están corriendo paren no corran tan rápido peligroso se pueden chocar pueden lastimar a alguien se pueden lastimar a ustedes entonces ponemos límites a veces los límites nos molestan porque quisiéramos no tener límites obviamente quisiéramos ser totalmente independientes pero no somos independientes ese es uno de los temas tenemos que reflexionar sobre si verdaderamente nuestro deseo de ser independientes nuestro deseo de ser ilimitados no se contradice de frente con la naturaleza del ser la naturaleza del ser encarnado en el mundo material porque es nuestra naturaleza controlar todo dominar todo y que nuestro deseo se manifieste como inmediatamente ¿no? es nuestra naturaleza no esa es la naturaleza divina nosotros somos un poco divinos pero somos la naturaleza de él del supremo no somos nuestra naturaleza no es suprema somos la naturaleza del supremo es suprema y una de sus características somos nosotros somos una emanación de de su supremacía entonces no somos el supremo somos individuos libres semi independientes o por lo menos tenemos esa fantasía que estamos solamente nuestra nuestra la perfección de nuestra naturaleza es relacionarnos con nuestra fuente con el supremo entonces debemos reflexionar sobre si hacer exactamente lo que queremos lo que nuestros deseos nuestra mente agitada nuestra mente agitada pretende y soltar los las bestias los sentidos ir corriendo por acá y por allá haciendo lo que parece ser que nos gusta funciona hemos visto que no funciona al principio parece que sí pero después resulta que no y no funciona y no hay y por más que intentamos de distintas maneras bueno pero si lo suelto para allá y lo suelto para acá y la suelto así por este por este lado ahí si va a funcionar porque yo voy entendiendo vamos adquiriendo cierto tipo de experiencia y decimos bueno pero mi disfrute va por este lado mi disfrute bueno eso no me resultó en el pasado pero ahora mi disfrute lo voy a inclinar para este otro lado y así pero no hay lado en el que no sea el mundo material entonces el asunto es que el único lado para el cual nuestras austeridades nuestros actos los deseos de nuestra mente y los actos de nuestros sentidos y demás den el resultado que queremos que es básicamente ser felices estar en paz y ser felices el único lado es cuando podemos vincular todo eso cuando podemos relacionar todo eso lo que hacemos incluso lo que no hacemos cuando lo que hacemos sería como bueno nuestros actos positivos y lo que no hacemos nuestras renuncias nuestras austeridades es cuando lo podemos vincular con Dios de alguna manera directamente a los pies del loto del Señor Supremo del Señor Krishna o por lo menos en algún tipo de ¿cómo se dice? interpretación o percepción de Dios que no sea tan completa no todo el mundo conoce a Krishna directamente como Dios entonces bueno pero si se están dirigiendo a Dios si están haciendo austeridades en forma humilde para complacer a Dios hay muchos casos en las distintas corrientes religiosas hay muchos casos de grandes santos que mostraban ¿no? se mostraban como vamos a decir renunciados ¿no? personas sumamente austeras que vivían con lo mínimo lo más simple de todo solo por Dios pero usted necesita usted requiere de una casa de un templo de un no yo estoy bien así yo estoy bien así no necesito nada si Dios me da todo me da el aire me da el calor me da me da el abrigo ¿no? me da todo y esas personas tuvieran o no tuvieran la posibilidad de acceder a todas las comodidades no estaban interesados entonces esa falta de interés en ese tipo de cosas en ese propósito ¿a qué se? o sea la renuncia al mundo la austeridad debe renunciar al mundo la austeridad de renunciar a los deseos al deseo de zambullirnos en el mundo y y hacer lo nuestro quizás no tan abarcativo pero por lo menos una parte del mundo para mí la el la constante demanda de los sentidos de vamos a disfrutar vamos a disfrutar vamos a disfrutar todo eso ese esa esa pulsión ¿no? esa esa cosa expansiva de la cual a la cual estamos condicionados por estar en este cuerpo material no va a funcionar no va a dar como resultado lo que pretendemos que es un poco de paz y empezar a construir felicidad si no lo vinculamos con Dios ¿no? si no lo vinculamos de alguna manera humildemente ¿no? con Dios si no no dedicamos parte de nuestro de nuestra mente a decir mente sentate acá vamos a pensar en lo que estamos haciendo ¿no? como un niño que hace lío ¿hiciste lío José? ¿no? en la modalidad de la ignorancia el padre y la madre esto es de otras épocas no sé hoy en día seguramente también sucede es un horror pero el padre y la madre saca el cinto y le dice Josécito hiciste lío y castiga al niño y el niño no entiende nada ¿por qué me están castigando? si yo hice lo que me gustaba pero bueno la modalidad de la bondad vení Josécito hiciste lío y te voy a explicar que este voy a tener que reprimirte un poco ¿no? voy a tener que ponerte acá andar al rincón pensar muy bien lo que hiciste esto ha provocado este un gran sufrimiento en distintas cosas has roto cosas ¿no? así que te quedas ahí sentado y en media hora vengo y te pregunto si te parece que lo que hiciste estuvo bien ¿no? así la modalidad de la bondad entonces Josécito piensa dice ah cierto no este no no mi papá yo hice algo que me gustó mucho pero mi papá mi mamá se enojaron ¿no? y no solo se enojaron sino que además están tristes yo no quiero que estén tristes yo quiero que estén contentos tampoco quiero que se enojen conmigo ¿no? así que eso que que me gustaba tanto voy a pensar si me sigue gustando o no ¿no? ¿y pero qué puedo hacer? le hice pregunta Josécito a la media hora vienen el padre la madre Josécito ya pensaste sí, la verdad sí, la verdad que no sé si estuvo bien o no porque yo soy chiquito no entiendo nada ¿no? pero si vos te enojaste si vos te pusiste triste entonces no lo voy a hacer más ¿pero qué puedo hacer? Josécito justamente ¿no? venir para acá hay muchas cosas por hacer ¿no? hay cosas más divertidas y entonces el padre y la madre en la madre y la bondad le proponen a Josécito a la mente le proponen cosas nuevas por hacer cosas mucho más brillantes más constructivas más más interesantes que simplemente andar corriendo alocadamente por ahí rompiendo todo tocando todo haciendo lido entonces esa austeridad de la mente la mente solo puede ser satisfecha ¿no? cuando es ocupada en actividades que que den un resultado mejor de lo que o sea uno trabaja para obtener algo más valioso que su trabajo ¿sí? uno no trabaja no sería trabajo sería destrucción uno no trabaja para eh eh degradar lo que en lo que está trabajando ¿no? por ejemplo lo tenemos ahí a Villamitra Villamitra es carpintero entonces compra madera y tiene un tablón de madera que tiene un precio y lo trabaja para que ese tablón de madera se vuelva un objeto que es más valioso que el antiguo tablón si comprara un tablón de madera y lo hiciera a serrín en la máquina lo pasa por la máquina y lo lo hace a serrín un tablón de madera de 10 kilos vale más caro que una bolsa de hacer rín de 10 kilos ¿no? entonces no trabajó sino que simplemente arruinó la cosa hizo algo que perjudicó la cosa de como estaba antes menos valor como en España se dice hizo un pan con unas tortas eso es obviamente degradarse entonces los trabajos de la mente los actos de los sentidos los pensamientos de la mente los deseos deberían estar todos apuntados para obtener algo mejor entonces en la modalidad de la pasión la austeridad la austeridad está también relacionada con esto de renunciar circunstancialmente para obtener algo mejor ¿qué es eso mejor? en la modalidad de la pasión esto mejor especialmente cuando se habla de las divisiones de la fe esta austeridad religiosa puede derivar en admiración aplauso respeto adoración y Prabhupada dice que cuando uno tiene ese propósito es probable que consiga ese tipo de resultados que consiga un poco de adoración un poquito de respeto un poquito de aplausos un poquito de que a uno le laven los pies de servicio mucha gente muchas no gente en general pero hay algunas personas que tienen ciertas cualidades que tienen cierta bueno presencia y no tienen prurito son unos desfachatados y no tienen ninguna ninguna reserva en mostrarse como grandes santos que están ya en un plano semi-místico y que tienen que ser adorados y eso evidentemente es una falta de humildad y esta falta de humildad es una trampa en realidad esta energía que se maneja de ser respetado adorado admirado todas esas cosas esta energía que se recibe de parte de la audiencia es algo es muy embriagante entonces genera un disfrute si estoy haciendo austeridades no es para disfrutar si estoy haciendo austeridades es para que disfrute otro pero cuando uno se cobra esa austeridad disfrutando de los resultados de la adoración el respeto toda esta relación que tienen los que lo admiran a uno si uno lo disfruta entonces ya se está ¿cómo se dice? se lo está gastando se lo está cobrando y gastándolo en el mismo momento entonces el cúmulo de puñas se dice en sánscrito el cúmulo de porotitos que uno va acumulando por hacer austeridades se se gasta en este tipo de disfrutes pasajeros y se va se va gastando al punto de que después ya uno no tiene más y como dice el propio Krishna dice estos resultados son temporales los resultados de este tipo de austeridades en la modalidad de la pasión de este tipo de penitencias de la admiración y a veces hay personas bueno ya sería un poco en la modalidad de la bondad mezclado perdón en la modalidad de la ignorancia mezclado con pasión a veces se ve a estos faquires ¿no? que hacen penitencias en las cuales bueno es medio desagradable en las cuales dañan su cuerpo dañan las funciones de su cuerpo ¿no? se quedan parados con los pies con las manos en alto o una mano en alto por años y años y años y se les se les inutiliza el brazo o se les inutiliza alguna parte de su cuerpo o se se hacen sangrar ¿no? y la gente los rodea le hizo oh mira que santo que austero como como soporta el dolor como renuncia a las cosas de este mundo ¿no? y entonces le dejan donaciones y así y estas personas algunas este con todo respeto ¿no? pero encontraron una manera fácil de de ganarse la vida sin hacer prácticamente nada ¿no? aparentando ser santos personas muy austeras no vamos a competir con ellos en austeridad y soportar el dolor y todo eso pero los resultados que obtienen no van más allá de 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 esa admiración y el disfrute de la admiración y ahí se anulan ¿no? pero en la modalidad de la bondad en la modalidad en servicio devocional las austeridades están hechas para complacer a Krishna y el resultado que se obtiene es la felicidad de Krishna y si Krishna está feliz es muy probable que quien provoque esa felicidad de Krishna sea bendecido así que los devotos las personas que son verdaderamente espirituales solamente están interesados en la felicidad de Krishna en el Bhagavad Gita Krishna habla también de que hay distintas clases de personas que se acercan a él que se rinden a él y algunas de ellas están interesadas en bueno están afligidos y quieren resolver su aflicción o están necesitados de dinero de cuestiones económicas y quieren también bueno el desarrollo económico y otras son simplemente curiosos y otras son filósofos y Krishna dice de entre esos la mejor intención es la del filósofo porque me ha pasado dice Krishna me ha pasado que los que están interesados en bueno en el desarrollo económico ni bien logran salir así de sus problemas financieros se van para otro lado y se van a disfrutar y se olvidan de mí y los que están afligidos ni bien dejan de sufrir un poquito ya se sienten con más brío para zambullirse en el mundo material y el curioso pispea por aquí y por allá le interesa toda la onda pero cuando cuando ya siente que hay otra cosa curiosa por otro lado va para allá y el filósofo el filósofo ese sí quiere saber ese sí me quiere conocer entonces entre ellos el filósofo es el que más le dura su fe entonces puede ser que nosotros no estemos en la categoría del filósofo pero deberíamos ir ascendiendo en nuestras motivaciones en nuestra fe en qué la estamos asentando por qué nos estamos por qué estamos interesados en reflexionar sobre nuestra relación con Dios por qué estamos interesados en dirigirnos a Dios en conocer a Krishna en esta manera particular conocer a Dios en esta manera particular con los Hare Krishna por qué el Bhagavad Gita por qué decir la Prabhupada por qué nuestro maestro espiritual ir acomodando enfocando cada vez más inclusive que al principio nuestro enfoque haya sido el Jálava la comida hindú rica los dulces hindúes inclusive que al principio nuestro enfoque haya sido eso ir tomando instancia reflexionar y enfocar mejor cada vez mejor dónde puedo cuál es la mejor manera de dirigirme a Dios leyendo el Bhagavad Gita siguiendo las instrucciones del maestro espiritual cada vez más se va buscando el mejor plano el mejor plano para hacia dónde debemos dirigirnos ajustar la meta afinarla los jóvenes no entenderán pero antiguamente había sintonía fina en la televisión una que andaba con un botón que daba vueltas era una cosa espantosa había sintonía fina el canal tal y uno decía la sintonía fina la giraba de a poquito así como en la radio y se iba mejorando la imagen y aparecía como lo mejor que se podía ni siquiera era lo que hoy conocemos como calidad de imagen pero en ese momento los colores ya no estaban todos separados sino que se unían todos con la sintonía fina entonces nosotros no siempre sabemos exactamente a qué renunciar por qué renunciar qué austeridad es hacer y voy a hacer esto por aquello o sea los motivos que tenemos para hacer las cosas pero debemos ir cada vez más afinándolas enfocándolas sintonizándolas más cada vez en lo que en la manera en que más Krishna recomienda que es en la modalidad de la bondad ajustar todas nuestras nuestros actos religiosos nuestros pensamientos incluso también lo que hacen nuestros sentidos cada vez más que se parezca a lo que Krishna recomienda que es la modalidad de la bondad para desde ahí a la hora de volver a reflexionar en la modalidad de la bondad tengamos las cosas mucho más claras tengamos una determinación más firme mejores posibilidades intelectuales mejores posibilidades de gustos uno se va se va puliendo se va volviendo un caballero se va volviendo una dama y entonces desde ahí empiezan a interesarnos cosas que antes ni siquiera sabíamos que existían entonces vamos a dejar aquí como conclusión esa penitencia Krishna dice esa penitencia no es estable ni permanente debemos buscar cada vez más una plataforma en la que nuestra satisfacción la satisfacción de nuestra mente de nuestros sentidos sea estable y permanente y para ello la conciencia de Krishna propone muchísimas muchísimos servicios muchísimos campos de acción para que nuestra mente esté bien ocupada nuestros sentidos estén bien ocupados y nuestra mente nuestros actos nuestra vida nuestra conducta esté bien ocupada y eso consiste básicamente en empezar a cantar empezar a cantar los santos en nombre de Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare estas propuestas de acción empiezan con Shravanam Shravanam Kirtanam los procesos los nueve procesos del servicio devocional así que toda austeridad que esté vinculada con los nueve procesos del servicio devocional con la venia de los devotos del maestro espiritual uno no debe inventar caprichosamente austeridades sino que debe ver ¿no? ¿cuál es la mejor austeridad del habla? ¿callarme? hablar hay algunas personas que mejor podrían callarse pero mejor que eso es hablar sobre Krishna y mejor que no oír nada es oír sobre Krishna y mejor que todo lo pueden aplicar a todos los actos es lo que esté vinculado con Krishna así que sí voy a dejar aquí muchas gracias si alguien de los presentes tiene alguna pregunta que pueda contestar con mucho gusto Villa Mitra también te saludo ok si ninguno de los presentes tiene nada por decir presentes hoy ahora 4 de julio a las 18 15 horas quienes posiblemente vean esto seguramente alguien más verá esto después en algún otro momento de la historia y ahí ya no estaríamos en vivo pero puede dejar su pregunta aquí abajo puede dejar tanto en la cuenta de Facebook si lo está viendo lo está viendo en la cuenta de Facebook clases en vivo ahí con Buenos Aires o en el canal de YouTube Comunidad Vaisnava si lo está viendo en YouTube es porque lo está viendo en clases en Comunidad Vaisnava puede dejar ahí en los comentarios su pregunta con el tiempo vamos a ver si la respondemos puede dejar su me gusta también y compartir el video en cuestión si es que haya resultado de interés y entonces llegamos como decía mi inventor espiritual llegamos a un fin natural y sigamos reflexionando sobre estos temas que es el deleite en realidad deberíamos deleitar nuestra mente nuestra inteligencia en este tipo de reflexiones serias seriamente debemos pensar qué estamos haciendo acá Hare Krishna muchas gracias que sigan muy bien y tengan buena semana ¿no?